a la morgue donde permanecen los restos de la familia de alias La Tota, asesinada ayer en el distrito de San Miguel. Nuestro compañero Pablo Francia tiene más información a esta hora de la tarde. Pablo, contigo. Así es, Eli, buenas tardes. Así como bien comentas, aún se mantienen aquí en la morgue de Lima los cuerpos de Israel San Román Doroteo, de su esposa, también Estrellita Guerrero, y también los padres de Luisa Doroteo y Elías San Román, quienes murieron en este ataque en los exteriores de Plaza San Miguel, como todos recordamos también, de los dos menores que lamentablemente fallecieron en este atentado. La información que tenemos, última, Eli, es que los cuerpos se mantienen aquí y aproximadamente a partir de las 2 de la tarde ya podrían estar retirándolos de este lugar. Aún no hemos visto presencia de familiares con los que podamos conversar y hacer un seguimiento respecto a esta denuncia, que ya como bien teníamos el último minuto, se ha logrado la detención de un presunto integrante de esta banda y que habría estado manejando el vehículo en el cual ocurrió este atentado, Eli, y un atentado que ha causado conmoción entre toda la opinión pública respecto a la crueldad, cómo atacaron a esta persona, que según información policial, Eli, recordemos que ya había sido, digamos, habían intentado asesinarlo ya en otras ocasiones y hasta ese momento se habría librado. La policía contó al menos hasta al menos 30 disparos en la escena del crimen, donde como bien recordamos fueron asesinadas estas personas, Eli, pero no solamente se encuentra en este lugar, este caso, también está aquí el cadáver de Paolo Rafael Hidalgo Scrivens, de 43 años, quien, recordemos, fue asistente y productor de la conocida animadora infantil Yola Polastri, quien el día de ayer fue encontrado su cuerpo sin vida en una vivienda de su propiedad en Ñaña. Él estaba desaparecido desde el día 4, desde el último sábado, en el cual precisamente Yola Polastri denunció esto públicamente pidiendo ayuda para ubicarlo y, lamentablemente, fue encontrado sin vida el día de ayer también. Es que es una noticia que también ha conmocionado, pues, según sus familiares, se habrían detectado también que hubo transferencias de dinero luego de su desaparición. Y en el distrito de Atevitarte fue encontrado también su vehículo y, en el momento, justo, tres personas, cuatro personas, perdón, intentaban incendiar este vehículo para no dejar rastro de dónde quedaba este auto, de su propiedad, y fue detenido una persona intentando, como les repito, quemar esa persona. Bueno, su cadáver también está en este lugar y estamos a la espera también de familiares que vengan a reclamar por ello, Eli. Pablo, lo cierto es que la criminalidad está imperando en la capital con mucha tristeza. Reportamos que los cuerpos de estas personas están en la morgue sin vida, han fallecido. El asesinato ayer de la familia realmente nos ha conmocionado, sobre todo porque han matado a niños. Inclusive en el AMPA, en el Código de las Mafias, de los delincuentes más peligrosos, siempre se ha respetado la figura de los menores. Pueden tener ajustes de cuentas entre adultos, pero matar, asesinar a un niño de 10 y 12 años, la verdad es que es de los crímenes más terribles que hemos reportado en los últimos años. Lo importante es que la policía ya ha capturado a uno de los presuntos autores de este asesinato a sangre fría que ocurrió a plena luz del día, a las 12 del mediodía, para ser exactos, el día de ayer. Y esperemos que las diligencias y las investigaciones para identificar al grupo completo de sicarios sea lo antes posible. Tú nos indicabas que familiares no se han apersonado aún a la morgue. Nos imaginamos la difícil situación porque perder a seis miembros de tu familia de un momento a otro y bajo esas circunstancias debe ser terrible, sinceramente debe ser muy doloroso. Exacto, Eli. Y lo que agrava la situación y lo que ha indignado la opinión pública a las personas ha sido la forma, la hora, también los protagonistas. Bueno, la policía demostró en ese momento, cuando todavía estaba la incertidumbre de saber qué es lo que había ocurrido respecto a este crimen, empezaron a aparecer los antecedentes de estas personas. Aparentemente un ajuste de cuentas por un tema de mafias de construcción civil, lo que no quita la crueldad en que sucedió esto y el asesinato de menores de edad, que si bien es cierto, tal vez pueden haber estado estas personas mayores involucrados en algún tema delictivo, por así decirlo, un presunto delito, no debían pagar de esta manera a estas personas. Eso es lo que ha llenado de, digamos, de indignación a las personas. Y también el dolor que debe estar sintiendo la familia, los conocidos de esta, que prácticamente han eliminado a toda la familia Eli. Por eso, en estos momentos todavía, como puedes ver, se mantiene vacía la calle. No hay presencia de familiares, aún que hayan venido a pedir los cuerpos, solamente ha trascendido herido. Se mantienen equipos de prensa aquí, también buscando información de ellos y hacer el seguimiento de esta denuncia. Bien, Pablo, muchas gracias por tu reporte desde la morgue de Lima. Cualquier novedad nos avisa de inmediato.